Chica de barrio, un barrio peligroso, sordido, turbio, el patio de los mafiosos De joven tuvo un altercado que marcó su vida a fuego, ella fue abusada por criminales del guero Empieza a trabajar para un grupo delictivo, se convierte en sicaria pa' compensar lo vivido Planea su venganza y de a poco ella avanza, conecta con su abusador y comienza esta farsa Lo sedujo, lo tuvo donde ella quiso, se ganó su confianza y ahí no más del C deshizo Le cortó la entrepierna pa' que sufra y que le duela, se ganó un nuevo apodo, el de Rosario Dos tijeras, mataron a su amiga y ella se tomó revancha, aniquilando a cada uno que se pasó de lanza, ajustó todas sus cuentas que tenía pendiente, pero este era el comienzo de una gran ola de muerte, estaba decidida aunque se cuestionaba todo, atrapada entre dos hombres un triángulo amoroso, dos amigos rivalizan por tener su corazón, todo termina en tragedia cuando matan a su amor, en ese tiroteo ella logra salir con vida, tras escapar de la muerte de enemigos se libra, logra escaparse lejos para empezar desde cero, allí conoce un sujeto que no le fue tan sincero, el ángel, un tipo muy misterioso, la engaña y ahora se convierte en su nuevo esposo, tienen familia y ahora ella descubre algo peligroso, ángel es un mafioso y es uno muy poderoso, la atrapa la policía y esta queda en la cárcel, secuestran a su hija y ahora ella tendrá que cooperar con la poli y ser una informante, formando parte de un comando para atrapar al ángel, sentimientos encontrados, trabajo contra reloj, la guerra va a empezar y no va a dudarlo, el barrio está caliente, la batalla se aproxima, en esta lluvia de sangre ya nadie saldrá con vida, sentimientos encontrados, trabajo contra reloj, la guerra va a empezar y no va a dudarlo, ella es la que gatilla, le duela quien le duela, todos la conocen como rosario tijera, sentimientos encontrados, trabajo contra reloj, la guerra va a empezar y no va a dudarlo, el barrio está caliente, la batalla se aproxima, en esta lluvia de sangre ya nadie saldrá con vida, sentimientos encontrados, trabajo contra reloj, la guerra va a empezar y no va a dudarlo, ella es la que gatilla, le duela quien le duela, todo todos la conocen como rosario tijeras PRA 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.